Una forma de reconocer el talento y la excelencia académica de decenas de jóvenes que no cuentan con los recursos económicos necesarios. Se trata de becas BCP Carreras Técnicas que otorgará más de 80 becas a alumnos de secundaria que hayan egresado en 2018 o estén por egresar este año. La razón de haber entrado en carreras técnicas es por la necesidad enorme que el mercado laboral demanda y por la importancia que tiene un profesional técnico en el desarrollo de un país. Nosotros en el 2019 hemos entregado las primeras becas técnicas a la primera promoción. Esta es la postulación para las becas del 2020. A través de una alianza estratégica con conocidos institutos de Trujillo, la entidad financiera cubrirá el 50% de los gastos académicos durante dos o tres años que dure la carrera técnica. Una de las razones de esta iniciativa es el déficit de mano calificada técnica. Inscribirse para postular una beca. Eso lo haces a través de nuestra página web www.becasbcp.com. En nuestra página web está todo el detalle de los institutos con los que trabajamos y para inscribirse para postular. Dar un examen de aptitud. Pasamos a la siguiente fase que es una evaluación socioeconómica. Además de las fases de selección, deberán rendir un examen presencial. El 17 de noviembre en TechSoup y el 23 de noviembre en CyberTech. Para mayor información, ingresar a www.techsub.edu.pe y www.cibertech.edu.pe